Pero en el mes de enero de 1985, el hermano Valencia fue trasladado, llegando a pastorear la central de Medellín, el hermano Martín Pérez. En junio de 1985, se toma la decisión definitiva de abrir la nueva obra en Belén, siendo supervisor el hermano Ramiro Flores y presbítero el hermano Fabio Acevedo. Para cumplir este propósito, se realizó una reunión en la casa de la hermana Mariela Ortiz, el 5 de julio de 1985. Donde oficialmente fue posesionado el joven Gildardo Gómez. En la sala de la casa de la hermana Mariela, se reunían 22 creyentes. 12 días después, llegaron otros 12 hermanos que asistían al barrio Trinidad y que vivían en los barrios Altavista y Aguafrías, para apoyar esta obra, sumando 34 creyentes. Durante 3 años, se pagó arriendo en la carrera 76 con calle 20. Luego se compra una propiedad, una cuadra más arriba, en la misma carrera 76. Posteriormente, se compra una casa ubicada en la carrera 78 con calle 29, a la hermana Nelly Contreras, quien en ese momento no era convertida. A través de esta negociación, la hermana Nelly conoce el evangelio del nombre del Señor Jesús, siendo bautizada junto con su hija, Estrella Rocas, lugar donde se permaneció por dos años aproximadamente. Luego se adquiere el lugar, donde actualmente estamos alabando y glorificando al Señor Jesús. A finales de 1988, el hermano Horacio Úsuga es aprobado como asistente del hermano Gildardo Gómez y para el año 1990, el hermano Horacio es posesionado como pastor en el municipio de Santa Fe de Antioquia y a su vez la iglesia de Berén Central comenzó a realizar un trabajo de evangelismo en el municipio de Liconia. En el año 1992, el hermano Gildardo Gómez es trasladado y fue así como el trabajo de Liconia lo continúa el hermano Antonio Restrepo. El tiempo que ministró el hermano Gildardo Gómez en Belén fue de siete años y cuatro meses, tiempo en el cual Dios bendijo y prosperó su ministerio, entregando una congregación aproximada de 240 hermanos y a la vez Dios le regaló aquí su esposa y una maravillosa familia. En el mes de noviembre de 1992, el hermano Gildardo Gómez y familia terminan la administración en Belén Central entregando al hermano Antonio Restrepo y familia. En esta administración, Dios permite que la iglesia de Belén dé a luz su primera hija, la iglesia de Altavista. También en la administración del hermano Antonio salen dos pastores al santo ministerio, el hermano Edgar Amaury Tejada al municipio de Girardota y el hermano Juan David Gómez en el municipio de Don Matías. Se adecuó y mejoró la estructura locativa del templo. La iglesia fue creciendo espiritual y numéricamente. Para marzo del año 2000, la iglesia de Belén Central, con sentimiento de alegría y gratitud, despide a esta familia pastoral, pues parten a Inglaterra a continuar su ministerio como misioneros. Así, esta administración hace entrega al hermano Edinson Orlando Rivera, cuya administración ha sido la más corta, solo seis meses, durante el cual se logró adquirir algunas bancas y serchas metálicas para el techo, terminando su periodo en septiembre del año 2000. Recibe la iglesia de Belén Central, el hermano Gilberto Clavico Millán, cuya administración se caracterizó por un gran desarrollo arquitectónico. La iglesia contó con el respaldo y apoyo de la familia Galindo, en cabeza del hermano José, quien lideró la construcción, con la cual se logró transformar en lo que es hoy Belén Central, con un arduo esfuerzo físico y económico. En ese mismo año 2000, Dios le da el sentir y la visión al hermano Gilberto Clavico de dar a luz dos hijas más, Belén Violetas y Belén Rincón. Asimismo, se da a luz a un nuevo pastor, el hermano Rodrigo Zapata y familia, quienes iniciaron su ministerio en Belmir, Antioquia, del año 2001, con respaldo económico de Belén Central. Después de seis años y seis meses, la iglesia despide con una inmensa gratitud a la familia Clavico Arana en febrero del 2007. Las bendiciones para Belén Central no cesan. Llegando a este lugar el hermano Plutarco Torres Ospino, gran hombre, también gran maestro y de espíritu humilde, quien por cuatro años y cuatro meses administró la iglesia, siendo esta bendecida y edificada espiritualmente por todas sus enseñanzas y su gran ejemplo. Como pastor asistente, el hermano Wilmar López fue de gran ayuda en la administración del hermano Plutarco. En marzo 23 del 2010, el hermano Wilmar fue enviado al corregimiento de San Pablo en el municipio de Támesis a continuar su ministerio. En esta administración se inició el proceso de adquisición del parqueadero. La historia continúa. El Señor Jesús nos concede la bendición de recibir otro hombre de Dios y su familia, el pastor Orbein Hermida, quien en sus cuatro años de labor ministerial en este lugar, Dios le ha concedido administrar con la visión de una iglesia bendecida, prosperada y en victoria, logrando Belén Central dar a luz a su cuarta hija, Belén Fátima, hasta donde fueron enviados su hijo Daniel y esposa. En el año 2014, llega a nuestra iglesia como pastor asistente el hermano Alexander Marín y esposa para edificar a la iglesia con sabiduría y palabra de Dios. La visión de la iglesia de Belén y el hermano Orbein va más allá. Se están gestando dos obras, una en el corregimiento de Llanadas en el municipio de Olaya, occidente de Antioquia, donde el hermano Carlos Martínez, un siervo de Dios, está haciendo un trabajo evangelístico. Otra en Belén Zafra, obra en proyección local, donde ya se están realizando cultos semanalmente y donde el siervo que está al frente de este trabajo es el hermano Ángel Galeano. Todo esto ha sido posible por la gracia, misericordia y bondad del Señor Jesucristo que ha conformado aquí una iglesia visionaria y comprometida espiritualmente, donde las familias pastorales que han ministrado esta gran señora y las familias que han sido columnas y pioneras han dejado huellas en pro y beneficio de la obra del Señor en este lugar. Dignas de mencionar en esta tarea son las familias Gómez, Tejada, Ospina, Rodríguez, Correa, Moreno y otras que han puesto su mano en el arado. Gracias a Dios, gracias familias pastorales, gracias familias de Belén Central. Cumplimos 30 años, bendecidos, prosperados y en victoria. Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, creo que es el momento oportuno para que el hermano Antonio Restrepo continúe entonces predicándonos la palabra del Señor. Yo sencillamente agradezco a todos, porque hasta aquí nos han prodigado, nos han apoyado y ha sido indudable.